Bueno, la novedad es que recientemente se nos ha informado por parte del Ministerio de Educación de la Nación que han sido aprobados etapas muy importantes para, en un futuro cercano, poder acreditar la carrera de microbiología, ya que ha sido incluida en lo que conocemos como artículo 43 de la Ley de Educación Superior. En realidad, en ese artículo se encuentran incorporadas todas aquellas titulaciones, carreras, que deben ser reguladas por el Estado. Esto que significa que, de alguna manera, son carreras que podrían comprometer o poner en riesgo el interés público, ya sea desde el punto de vista de la salud, seguridad, derechos. Concretamente, en el caso del título de microbiólogo, microbióloga, y también el de microbiólogo clínico industrial que extiende la Universidad Nacional de La Plata, son titulaciones que habilitan a los profesionales a desempeñarse en el campo de la salud, en el sector vinculado a lo que es manejo del medio ambiente, producciones agroindustriales, agricultura, y justamente por todos esos alcances, esas competencias profesionales, corresponde que sea el Estado quien garantice esa seguridad en cuanto a la formación que reciben. Entonces, a partir de la inclusión, justamente, en el artículo 43, es que debemos definir ahora ya, habiéndose aprobado los estándares, las actividades reservadas, que de alguna manera van a ser de la competencia de quienes accedan a esas titulaciones, la carga práctica que tiene la carrera, todo eso, de alguna manera, ahora hace que debamos afrontar el proceso de modificación del plan de estudio. Y en eso viene trabajando desde hace muchísimo tiempo la Comisión Curricular Permanente de la Carrera, que viene realizando una tarea impecable, con mucho compromiso, con mucha dedicación. Toda la planta docente, afectada al dictado de la carrera, estudiantes, graduados, realmente es un trabajo colectivo que se viene llevando a cabo desde hace muchos años. Es una carrera muy demandada dentro de la facultad y con esta inclusión en el artículo 43, ¿creen que puede crecer esta demanda o la cantidad de ingresantes? Bueno, en realidad es una carrera que en los últimos años venimos notando un aumento en la matrícula, bueno, un promedio entre 80, 90 en los últimos años. Tiene una amplia posibilidad de inserción en diferentes campos laborales, justamente por los diferentes alcances en lo que hace a la titulación. Y creemos que sí, que esto de alguna manera es algo que, como te decía, llevó mucho tiempo, pero no solamente es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado, sino también algo que consolida la carrera hacia el futuro. Y creemos que es muy importante haberlo logrado. ¡Gracias!